Se que es muy fácil contar una historia cuando se tiene delante un papel Mira mis ojos parecen cansados, otro cigarro luego escribiré Busco palabras que llenen tu oído, sois mis palabras porque os escondéis Puedo contaros el cuento del lobo, pero yo sé que no me vais a creer Siempre le tiro las peras al olmo, siempre le busco al gato tres pies Las ilusiones me quedan muy lejos porque será todo donde sale al revés Esa guitarra parece un cuchillo que del silencio me va a defender Quiero que puedas fumar mis palabras y mis canciones te puedas beber ¡Gracias! 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 No estoy loco pero no estoy loco Porque mis canciones no me dejan solo No estoy loco pero no estoy loco Porque mis canciones no me dejan solo No estoy loco pero no estoy loco pero no estoy loco No estoy loco pero no estoy listo Gracias por ver el video.